Raúl y José Luis Roma han conquistado millones con sus baladas y con los nuevos ritmos que han adherido a sus producciones. En los últimos tiempos los hemos escuchado con fusiones más urbanas, como es en el caso de su más reciente producción, Princesa, con el grupo juvenil Ciencio, que ya les ha traído muchas satisfacciones. Sin embargo, reconocen que les falta probar un ritmo muy mexicano. Pues nos falta... Mariacho. Sí, bueno, hemos cantado y crecido con el mariachi, pero pues muy pronto vamos a hacer una sorpresa más formal de mariachi. Eso lo hemos guardado, porque vaya, lo hacemos en todos los palientes de los cancertos, lo hacemos, pero lo hemos guardado para ese momento perfecto. El dúo mexicano ha cantado con muchos artistas y otros más han interpretado temas de su autoría, pero uno de los temas que más éxito ha tenido ha sido el que cantaron con Fonseca. Bueno, con Fonseca fue buenísimo, lo conocimos en los Grammys, le mandamos la canción, le encantó, la grabamos, vino a hacer el video, después volvió a México a grabar la sesión acústica, que fue así como en nuestro departamento. Fonseca es un tipazo. Los hermanos darán un concierto en Costa Rica el 9 de junio, y un día más tarde se presentarán en Guatemala, con su Vivamos Lo Tour.